Entrevista bastante especial, nos encontramos con la magistrada Luz Pacheco para conversar pues sobre el Tribunal Constitucional que muchas veces pues no se comprende del todo cuáles son sus funciones cómo está compuesto precisamente para qué existe el Tribunal Constitucional. Nos encontramos entonces con la magistrada Luz Pacheco Serga quien esta mañana nos acompaña. Muy buenos días magistrada, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días Alicia, gracias por la invitación. Quiero antes que nada saludar a las personas de Bancayo, de Jumín que nos están escuchando y permitirle mi preocupación porque sí he leído también que ustedes están con estas dificultades de transporte, de inseguridad y quiera Dios que pronto podamos superar. Porque sí es una preocupación general. Muchas gracias. Empecemos rápidamente, brevemente entendiendo pues qué es el Tribunal Constitucional. Muchas veces las personas no conocen por la propia desinformación o por la excesiva recarga también de información. Se habla mucho del TC y a veces no se logra entender pues que se hace referencia al Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional magistrado? Es una institución que fue reconocida en la Constitución en 1979 con el nombre del Tribunal de Garantías Constitucionales, recogiendo esta figura que existe en otros países del mundo occidental. Son magistrados elegidos por el poder normalmente legislativo. En otros países es el poder legislativo y ejecutivo y es judicial. O sea, en cada país de acuerdo a la Constitución se eligen a los magistrados. En el Perú, a partir del año que nos han elegido a nosotros en 2022, por primera vez se hizo un concurso público de méritos y con una base objetiva. A los que ocupamos los seis primeros puestos, el Congreso nos eligió por una mayoría cualificada. ¿Cuáles son nuestras funciones? Las funciones en todos los países donde hay esos tribunales es, por un lado, tutelar de manera especial los derechos fundamentales a través de acciones que se pueden iniciar que se llaman habeas corpus para defender la libertad personal de movimiento de tránsito o libertades conexas. También está lo que se refiere a cualquier abuso en la que pueda incurrir alguna autoridad y por eso tienen acciones de amparo. Y también cuando uno solicita alguna información de carácter público que tienen los organismos del Estado y que uno solicita con el fin de colaborar en el buen gobierno y esa es la figura de la habeas data. Las otras funciones, perdón, que son las más conocidas realmente por la opinión pública son las que se llaman los procesos orgánicos, que es cuando hay un conflicto de competencia entre dos poderes del Estado o entre, dentro del mismo poder del Estado, por ejemplo, entre una dirección regional y una central o entre dos municipalidades, allí como una especie de árbitro funciona el tribunal cuando dice cuáles son las competencias de cada uno para evitar esas incursiones indebidas. Y finalmente el otro grupo es más bien cuando hay una norma que se considere contrario a la constitución y cabe iniciar una acción de inconstitucionalidad. Si es una ley o una acción popular, si es una norma con rango inferior a la ley. Eso en términos generales es lo que tenemos que hacer. O sea, son varias las funciones, jurisdicciones que tiene el Tribunal Constitucional en cuestión pues a intervención en el Estado también, ¿no? Hace poco se veía magistrada pues el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre un caso en específico en el derecho pues del secreto profesional a una demanda de amparo que presentó un abogado. ¿Nos podría ampliar un poco más de este tema? ¿Cuál es la importancia justamente de la sentencia que da el Tribunal Constitucional en relación a esto? Yo le diría que son dos consecuencias importantísimas. La primera, la que usted ha mencionado, que en el caso que se acuse a algún profesional independiente que está obligado a guardar el secreto profesional, va a poder ser un abogado, un periodista, un médico, cualquiera de ellos u otro similar. Entonces, en esos casos, para hacer un allanamiento no se puede, no puedo actuar el fiscal directamente. Tiene que pedir previamente la autorización del juez y el juez tiene que motivar cualificadamente por qué tiene lugar el allanamiento y qué documentos o información va a recabar. ¿Con qué fin? Con que ese profesional pueda recordar aquello que conoce por información directa de su cliente o de su paciente o de ustedes, de sus fuentes. Esa me parece a mí una de las más importantes. Y la otra, que también lo es para todos los ciudadanos que sepan, porque fue lo que le ocurrió a ese abogado, que si un fiscal lo acusa de cometer un delito que lo perjudica a él, ese fiscal no puede investigar ese supuesto delito. Tiene que ser un otro fiscal. ¿Por qué? Porque si lo fuera, el que está acusando se convierte en investigador, en testigo y en acusador. Entonces, el ciudadano no tendría cómo defenderse. Entonces, esos dos puntos fueron el caso del abogado Ore Guardia. Y que tiene, pues, unas consecuencias a nivel nacional para todos los ciudadanos y no solamente para algunos o para quienes tengan un juicio en ese momento. Además de ello, también hay otras situaciones en las cuales, pues, se llega a hacer la intervención, ¿no? En el caso, muchas veces, de mujeres en su centro de labores que quedan embarazadas. Tienen protección por la ley para poder seguir laborando. Hemos visto un caso, pues, de una mujer que ha llegado a ser despedida en una municipalidad por este hecho, por estar embarazada. ¿Cuáles son las protecciones que le da la ley o el Tribunal Constitucional? ¿Cómo interviene dentro de este caso particular? Ese me parece también un tema fundamental, porque si quieres un compromiso que tengo con la madre trabajadora, porque he visto los abusos que hay en el sentido que nos indica en un solo despedir o no renovar el contrato después de, a lo mejor, varios años de que la persona ha rendido adecuadamente. Entonces, ¿qué hemos determinado ya desde hace dos años? Que si una mujer es despedida, ya sea en la época en que esté embarazada, esté embarazada objetivamente, aunque no le haya comunicado el empleador, y ya tiene lo que hemos denominado el fuero maternal, que impide despido o no renovación del contrato, salvo que el empleador demuestre que hay una falta grave o que la causa objetiva que justificó su contratación ya no existe. Por ejemplo, se contrató un grupo de trabajadores para un proyecto determinado. Acabó el proyecto, aunque la trabajadora esté embarazada, ahí no puede alegar que la están discriminando por el sexo. Y esa protección, fíjese, ya lo que nosotros hemos determinado, es que se extiende hasta que se resuelva el caso. Porque antes se decía, bueno, se le puede reponer solamente si está dentro del año de lactancia. No, porque los juicios demoran tanto que nos dimos cuenta que si seguíamos esa regla, frustramos el desarrollo profesional de las madres trabajadoras. Entonces, aunque hayan pasado uno, dos, tres años desde que la despidieron o no le renovaron el contrato injustificadamente, tiene derecho no solo a la reposición, sino al pago de todas las remuneraciones que se hayan devengado desde que no le renovaron el contrato hasta que la reponen. Lo cual es mucho dinero, pero creo que es la manera de impedir que se siga cometiendo ese atropello contra las madres trabajadoras. Claro, otro tema puntual justamente que ve el Tribunal Constitucional es acerca de la ONP, la ciudadanía que ve este tema de sus jubilaciones, de los pagos que reciben por jubilarse, todo este proceso que tienen y que por falta de información justamente tal vez por parte de la ONP, muchos jubilados no puedan tener claro cuál es toda su situación. Se dio una demanda de amparo por parte de una ancianita de 83 años en relación justamente a la ONP, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo se presentó este caso, magistrada, y cómo intervinió el Tribunal Constitucional también? A ver, fue un caso que en una de las salas, en la sala segunda del tribunal, no fue a nivel del pleno, era una señora que llevaba un consejo de edad avanzada, que llevaba varios años insistiendo en que la presidenta le integraran sus reportes de haber aportado, porque ella aseguraba de haber aportado, y quien tiene la obligación de tener esos archivos es la ONP. Pero cuando no lo presentaba y la señora aseguraba, bueno, en ese caso se consideró que por la edad avanzada de esa persona y por no haber cumplido el Estado con tener esos archivos, se ordenó el pago de la pensión. Ahora, es un caso más extraordinario. ¿Cuál es lo más ordinario que estaba ocurriendo? Que la ONP, después de dar la pensión, pasaban 10 años, 5 años, 12 años, y de repente le comunicaba al pensionista, señor, hemos revisado su documentación, no nos produce certeza, le vamos a suspender la pensión. Entonces, claro, la persona ya de cuarta edad prácticamente les decía, pero alegaba que no, que quería defenderse y no le respondían. Entonces, a esa pelada tampoco le hacían caso y sin darle posibilidad de defensa le anulaban la pensión. ¿Qué ha dicho el tribunal? Ahí sigue el pleno del tribunal. Señores, de acuerdo a la ley, ustedes solo pueden anular de oficio una pensión concedida en el plazo máximo de dos años después de haber sido otorgada. Si pasa más tiempo, usted tendrá que iniciar una acción penal y una vez demostrado que hay un fraude o lo que fuera, ya tiene también un plazo máximo de dos años para quitar la pensión. Yo sé que las AFPs, a vista de esta decisión, no es lo que han decidido. Bueno, pues muy bien, inician esta acción, pero piden una medida cautelar de suspensión de la pensión, pero eso ya lo hace un juez. No lo puede hacer de oficio la ONP. No puede decir, no, no produce convicción, ya no le doy la pensión. Eso, que sepan todos los pensionistas que no lo puede hacer la ONP, porque no tiene facultad para suspender las pensiones. Y la posibilidad de anularlas es solamente hasta dos años después de haber sido otorgadas. Bien, nos gana el tiempo, magistrada. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Tal vez informar a la ciudadanía dónde puede conocer mucho más del Tribunal Constitucional estos casos puntuales, ¿no?, que podrían también poder ser atendidos. Efectivamente. Pueden ir a consultar la página web. Ahí están todas nuestras sentencias sistematizadas. También estamos en Facebook, estamos en Instagram, y ahí podrán ver las sentencias más importantes que les pueden orientar para defender también ellos sus derechos. Y una vez más, quiero saludar a toda la población de Huancayo, de Junín. Tengo el honor de conocer toda esta población, Huancayo sí, pero no el resto, y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hemos conversado con la Presidenta del Tribunal Constitucional, la Magistrada Luz Pacheco Serga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.